Electrización de materiales A veces, especialmente cuando el clima está seco, al peinarte con un peine de plástico se puede observar que del cabello saltan pequeñas chispas, a la vez que se escuchan chasquidos. Además, el pelo es atraído por el peine. Lo mismo sucede con algunas prendas al flotarlas. Despiden chispas y chasquidos. En otras ocasiones, al tocar un objeto metálico o a una persona, sientes un toque. El cabello, así como el pelaje de los animales, se separa y repele entre sí porque hay acumulación de cargas eléctricas, del mismo signo, que es la electricidad estática. Cuando frotas un globo con el cabello, adquiere la propiedad de atraer cuerpos. Por ello, algunos pedacitos de papel o una bolsa pueden adherirse a él. A este fenómeno se le llama electrización e involucra una forma de energía. Cuando el globo se moja, pierde esta propiedad. Formas de electrizar el cuerpo Tales de Mileto, del 639 al 546 o 547 a.C., fue un filósofo griego. Descubrió que al frotar el ámbar, que es una resina de árbol endurecida, en sus prendas de algodón podía atraer cuerpos ligeros, como semillas de pasto. Ámbar en griego se dice electrón, por eso a esta propiedad se le llamó electricidad. En el estado de Chiapas se encuentran yacimientos que tienen más de 22 millones de años de ámbar. La electricidad se encuentra a nuestro alrededor. Eso lo demuestran las chispas que desprenden nuestras prendas de vestir, los relámpagos que se producen durante una tormenta o la tracción que ejerce un globo cuando lo frotas con tu cabello o con una prenda. La electrización de un cuerpo se logra mediante frotamiento, contacto o inducción. Frotamiento Como su nombre lo indica, ocurre al frotar un cuerpo con otro, por ejemplo, cuando frotaste el globo con tu cabello. Contacto Cuando un cuerpo ya electrizado toca a otro y le transfiere esta propiedad, por ejemplo, cuando tocas un globo electrizado con una bolsa de plástico. Inducción En este caso, no hay contacto entre objetos. Ocurre a distancia, cuando se aproxima un cuerpo electrizado a otro. Por ejemplo, cuando acercas el globo y una bolsa de plástico a pedacitos de papel. Inducción ¿Por qué? Gracias por ver el video. Ende Voz Voz ¿Va Mar parents? Gracias. Gracias.